Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en el parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapes y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina con el parador. Sobre un animal que hubiera sido agredido por el propietario y que estaría en situación de agonia, mal en razón de la agresión que hubiera sofrido por el dono. Los colegas luego en la noche estuvieron en el local y no localizaron ni el propietario ni el animal. Un poco tiempo después, esperamos pasar un tiempo y volvimos al local y entonces localizamos el autor del crimen. Infelizmente el animal ya tenía morrido, ya estaba enterrado, pero aprendimos el autor del crimen, troubimos para la delegacia, hicimos el procedimiento, registro de ocurrencia y él aquí para nosotros assumimos. Que tenía realmente agredido el animal, en vista que él estaba con problemas familiares y en razón de que estaba muy estresado. Entonces esa fue la justificativa que él dio para la agresión que él practicó contra el propio cachorro. Según la postura de Facebook, que fue realizada por vizinos de ese individuo, él tenía pegado el cachorro y atirado en el chón. Y en razón de esa conduta, él tenía, creo que, fraturado la coluna, se lesionado, y ficou, entonces, algunos días sin conseguir se levantar, se rastejando y agonizando. Infelizmente, a gente no conseguimos llegar a tiempo de salvar el animal con vida, porque a gente tomó conocimiento solo hoy de manhã, entonces el animal ya había morrido. Pero, al menos, a gente va responsabilizar criminalmente ese individuo que cometeu esa crueldad. La verdad, él está siendo enquadrado en crime contra el medio ambiente, maus tratos a animales, es el artigo 32 de la ley de los crimes ambientales. Infelizmente, aún es una legislación que impone una pena aún baja para ese tipo de delito, entonces la persona no es presa en flagrante en razón de la pena. No caso, ella no puede ir para el presídio, porque la pena es hasta dos años, entonces la ley impone que sea hecho un procedimiento que va a generar un termo circunstanciado. Ella responde en juicio, pero contra ella no es posible la aplicación de prisión. Entonces, esa es la mayor dificultad que a gente tiene cuando está diante de crimes de maus tratos a animales, es que a gente no puede prender en flagrante un individuo. Era un deseo que a gente tenía, de poder efectivar la prisión de esos autores de esos crimes, porque son delitos que a gente percebe que han acontecido todos los días, y yo acredito que aún la reprimenda penal para esos casos es muy poco severa. Para aquellos que repeten ese acto, puede ser que el crimen aumenta cada vez que hay más una ocurrencia sobre un maltrato, en el caso? En realidad, a práctica de cualquier tipo de maltrato contra animales domésticos o cavalos, a reprimenda y a misma, a tipificación criminal va a ser idéntica. No solo a esos animales, como otros, gatos, cualquier tipo de animal, cualquier tipo de actividad que genere sofrimento o abandono del animal, eso ya tipifica el crimen. En TAPES a gente tiene un gran índice de ese tipo de crime contra cavalos y a gente tiene atuado bastante en encima de esas fiscalizaciones. Con certeza, la cuestión de la reincidencia, ella trae un agravante en razón del autor del crimen. En un primer momento, el autor que responde por ese crimen, va a poder tener el beneficio, en la justicia, de realización de una transacción penal, que va a poder extinguir provisoriamente el proceso, en la medida que la persona ya es reincidente, ella ya no tiene más esos derechos. Entonces, con certeza, la punición para ella fica más severa. Entonces, ¿qué que eso significa? En que, pese a gente no pueda efectivar el flagrante de la delegacia y mandar la persona para el presídio, la persona va a responder criminalmente, en liberdad, pero, en la justicia criminal, ella va a tener, sí, una punición en encima de la práctica de ese crimen. Enfim, va a ser establecida una penalidad para ella. Va a poder ser una pena pecuniaria, va a poder ser una pena de servicios a comunidad, enfim, ¿no? Ahí son varias las posibilidades. Entonces, la persona va a tener, sí, una punición por la práctica del crimen, aunque ella no sea presa en un primer momento en sede policial. Eso no significa que a gente no pueda traer la persona conduzida para la delegacia, como si fuera presa, en el caso, en la viatura, hasta algemada, si ofrecer risco, porque no, puede, sí, porque el crimen de mal tratamiento es un crimen permanente, entonces, es un crimen que se prolonga en el tiempo, entonces, sea una situación de flagrancia, en el caso, entonces, la policía puede traer, automaticamente, a persona que esté en la práctica de ese delito para la delegacia, para la adopción de medidas cabibles. Y aquí en el municipio, justamente gracias a una parcería que ha sido establecida con la Policía Civil, con la ONG Amigos del Bem y con la Prefeitura, han sido reforzadas las fiscalizaciones, las denuncias han llegado para la gente diariamente, y a gente han fiscalizado, y han generado que en la delegacia hay diversos procedimientos, muchos procedimientos, muchas personas, hoy están respondiendo en razón de estas prácticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!